... Dice Berni Saldarriaga, es el cuadro de él, y es el artista, Helen Barquet, Helen está empeñosa, Víctor Hugo Escalante, David Lindao, ese es de la playa, Omar Hidalgo, ese es guayaquileño, Guachín Ampuero, eso también huele a manaví, playa, Humberto Zucitama, Miguel Lozano, no le parece medio robameño Miguelito, Esteban Uribe, argentino, Rafael Ampuero, Rafael Leclanador, Ana Trujillo, y este joven, ¿Cómo se llama el video? Un video introductorio a la exposición Y aquí tienen dos visitantes del museo, no pagamos por la filmación, pero le agradecemos.